Quiero felicitar a todos los periodistas de nuestro país, porque con sus voces hacen que Colombia sea una nación transparente, informada, justa y legal. Creemos en el poder de su labor, por eso desde el Ministerio hemos hecho grandes esfuerzos para apoyar a todos ustedes. Por ejemplo, hicimos inversiones históricas al sector público, donde llegamos a 291 mil millones de pesos. Y este año no será la excepción, queremos hacer también inversiones en el sector privado, para que ustedes, los periodistas, sean los que se puedan beneficiar de estos recursos, que son casi 85 mil millones de pesos. Vamos a seguir trabajando en equipo, porque yo creo en ustedes, porque adicionalmente creemos que la voz de ustedes es la voz de Colombia. El Ministerio TIC comunica con el apoyo de todos ustedes además y hace de Colombia un país más equitativo.